En México, el gobierno ha declarado el estado de emergencia sanitaria nacional por causa de fuerza mayor. Hasta el 30 de abril quedan suspendidas las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. Las medidas buscan mitigar la transmisión de la COVID-19 que ha cobrado la vida de 28 personas. Nuestra corresponsal, Aiza García, tiene los detalles. Ricardo pasa la mayor parte del día entre semáforos del eje 7 de la Ciudad de México. Ha aprendido el arte de hacer malabares y entretener. Se considera uno de los 70 millones de mexicanos sin ingreso fijo. Está enterado de cómo se propaga el coronavirus, pero dice que la necesidad supera la razón. En realidad es un peligro estar en la calle, pero aún así nos arriesgamos porque está muy difícil la situación y hay que sacar de donde se pueda. Otro que se resiste a dejar la calle es Andrés. Las hamacas le dejan poco, pero sin eso se le complica llevar comida a su casa. Puedo estar en casa esperanzado. El cuarentena que dicen que debemos estar, pero yo la verdad no cuento con una capital para quedarme. Quedarse en casa ha sido desde hace semanas la recomendación del gobierno para evitar que el brote se propague con mayor rapidez en el país. Este lunes se anunciaron medidas más robustas. Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. Si no se hace, el daño económico crece porque va a tomar más tiempo, más tiempo y más tiempo. Y entonces el impacto en empleo, en actividad económica va a ser mucho mayor. Es mejor actuar ahora, como se dice, por razones de salud, pero también por razones de la economía. Entre más efectivo sea este mes de guardarnos todos, más pronto regresaremos a la normalidad. Aunque nadie desconoce el peligro del coronavirus, lo cierto es que muchos no se deciden a dejar su espacio habitual. Tengo que trabajar porque tengo que salir adelante, porque tengo personas trabajando conmigo y necesitan su dinero, ¿no? Pagan renta, tienen que comer, tienes que llevar de comer a tu casa, este... Pues es tu necesidad y si tú te vienes abajo y no vienes a trabajar con una semana, pues ¿quién te va a ayudar, no? El gobierno ha prometido apoyar a los trabajadores independientes con un crédito de 300 dólares y 0% de intereses. Al tiempo que ha pedido al sector privado garantizar el salario de los trabajadores mientras dure la emergencia sanitaria decretada hasta el 30 de abril. Aiza García, Telesur, Ciudad de México.